Buenas tardes hermanos, ¿estás bien? Nos encontramos en la Casa Albernia, compartiendo un rato con los rales capuchinos y en la feria nos encontramos acá con nuestro querido hermano Leonardo Gómez del Grupo Orando con el Padre Pío y queremos que nos cuente un poco sobre el grupo y que nos hable un poquito sobre la vida del Padre Pío y más o menos en qué se centra su grupo y nos hable un poquito de la fe respecto al crecimiento espiritual del Padre Pío Leonardo Muy buenas tardes Liliana Un saludo de paz y bien y santa alegría a todos los hermanos que están viendo este bello video que se nos creó hacer ahorita por obra de Dios La verdad es que esto ha sido un regalo de él y conocerlos a ustedes y ver cómo fue que creció el Facebook de Monaguillos es una gran bendición para poder llevar el mensaje a muchas personas que no saben todavía lo que es la palabra de Dios pero bueno, yo pertenezco desde hace 5 años al grupo de oración del Padre Pío en el Convento de los Padres Capuchinos y Liana y pues contarles tal vez una pincelada de lo que es el objetivo del grupo de oración porque la historia es muy grande es una historia muy compleja, muy larga de cómo fue que en realidad se crearon los grupos de oración y todo viene a raíz de la construcción de la Casa Libio del Sufrimiento en San Giovanni Rotondo donde el Padre Pío le inculcó a muchas de las personas que estaban ahí y a los internos que estaban, especialmente a los familiares que oraban por la recuperación de los que estaban internados aún así el Padre Pío seguía pidiéndoles que siguieran haciendo oración para que esa obra llegara a ser lo que hoy día es que es un hospital donde están a dolores los mejores médicos lo mejor de la ciencia, lo mejor de la medicina pero para contarles un poco cómo fue que creció el grupo de oración bueno, el grupo está a cargo de una señora que se llama Heysel Ramírez yo la verdad es que Heysel, pues he andado al lado de ella y le ayudé en muchas ocasiones, sigo ayudando al grupo el objetivo del grupo de oración es acercar a la gente a orar es llevar a la gente a los pies de Jesucristo a poder decirles que hay una forma de reunirse y llegar a poner todas las intenciones, todas las dolencias y si no hay dolencias, pues darle gracias a Dios de todas las bendiciones que nos ha dado, ¿verdad? entonces es así como llega el grupo de oración y el objetivo es que las personas lleguen manifiesten sus problemas, sus inquietudes y ponerlas en oración, como dice la palabra que donde uno o dos o más se reúna en su nombre Dios va a estar presente es así como ahí cada vez que hacemos las oraciones en comunidad pues se manifiesta, o manifiesta Dios, se manifiesta la Virgen que lindo, y sería digamos atravesar por medio del Padre Pío llevar a las personas a los pies de Jesús casualmente eso es lo que queremos enfocar en este momento en el video que el Padre Pío, o sea, él es, los santos se crearon para poder ser una mano para poder acercar a Dios entonces, el Padre Pío en esto, la misión de él es ser el intercesor es que por medio del Padre Pío, por medio de conocer la vida del Padre Pío saber todo lo que sufrió, desde muy niño, desde que vino al mundo él fue probado por la mano de Dios, fue tentado por el diablo o sea, es un hombre de vida, de lucha, de dolor, de prosperidad, de perseverancia es un santo que nos deja un reflejo muy grande a tal punto que se dice que Pío es un crucificado sin cruz leer y estudiar la vida del Padre Pío es muy larga, muy profunda pero es de mucha fortaleza y de mucha esperanza qué lindo, y a nivel personal, a nivel personal qué se acercó a vos, al Padre Pío, o de experiencia contanos un poquito de tu experiencia personal bueno, la verdad es que se me hace un poquito vaga la memoria pero el ingreso mío fue vacilón porque ya a la edad mía, ya con 30 años un poquito más de 30 años me costaba encontrar un grupo juvenil no encajaba si era con los lectores ya era gente más adulta que mi persona o sea, no había un grupo y todo lo hace Dios no tenía donde encajar entonces básicamente la edición vino por una sobrina que se llama María Los Ángeles ella pertenece al grupo de oración del Padre Pío de la catedral y entonces yo vi a María Los Ángeles que ella ingresó a este grupo de jóvenes del Padre Pío y yo vi como ella fue creciendo a nivel espiritual porque aparte de ser una niña lindísima un alma, una visión grandísima yo vi como María Los Ángeles fue creciendo más espiritualmente hoy día ha crecido muchísimo más igual todos los días y entonces sí, eso fue lo que me jaló y lo malo es que bueno, yo quise entrar al grupo ella no entraba por el asunto de las edades pero de ahí fue una vez que llegué al convento de ahí estaba el rótulo de que se invita al grupo de oración de orando con el Padre Pío y entonces así fue éramos cinco personas que llegábamos al grupo en realidad es muy impactante ver que cómo ha ido creciendo y creciendo y perseverando el objetivo del grupo como te dije a un inicio Liliana es llevar a la gente a la oración es decirle a la gente que tiene que perseverar en la oración ¿verdad? el Padre Pío nos dice que la oración es la llave para abrir la puerta del corazón es el único medio que existe para poder tener contacto con Dios hay mucha gente que lo siente muy complicado se pregunta que qué es orar que yo no sé orar y la verdad es que en la Biblia en la Palabra de Dios está escrito en los Evangelios solamente hacer el Padre Nuestro para que los que lo tienen muy difícil y ahí estás orando con Dios qué es orar es hablar con Él es llegar un jueves por ejemplo que es el día más como el más acercamiento más noble aunque Dios lo encontramos en cualquier lado aquí lo tenemos está en cualquier lugar donde esté si estás en la montaña si estás en el carro si estás en tu trabajo en cualquier lugar pues nada más es una invocación y Él siempre está nuevamente a escucharte las 24 horas entonces nosotros recomendamos en el grupo que parte de perseverar hay algo muy grande tiene que haber fe tiene que tiene que haber fe la fe tiene que moverte tiene que haber algo hay mucha gente que no cree pero tiene que creer en algo ¿verdad? en la misma Biblia la palabra de Dios si ves acá vamos a buscarlo acá por si alguno quiere apuntar la cita bíblica en Hebreos 11 ahí nos habla de la fe y entonces dice así que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ahí el texto sigue y dice que por ello alcanzaron muchos a llegar a creer tener en una fe Alejandro la palabra también nos invita que aunque no creamos que aunque tengamos muy poquita fe la misma Biblia nos habla de que tengamos por lo menos la fe del tamaño de un grano de mostaza ¿ya? entonces hay que creer en algo el Padre Pío el Padre Pío dice que Dios no hace milagros sin fe entonces el Padre Pío nos invita a tener fe nos invita a creer a creer en algo al llegar a exponerle nuestros problemas y nuestras dificultades nuestras sanaciones ya hay algo hay algo no solo el hecho de pasar la puerta para poder llegar al convento o al grupo de oración donde estamos no solo que tengas esa fe de entrar a ese vínculo a ese lugar donde nos reunimos que sabemos que ahí se va a hacer presencia del Espíritu Santo vamos a invocar al Padre Pío vamos a invocar a la Virgen María vamos a invocar a nuestro Señor Jesucristo sabemos que ya hay algo sabemos que por algo estamos ahí entonces desde ahí aunque no lo queramos ya Dios está operando en nuestra vida que lindo contanos un poquito que ellas se reúnen a donde se reúnen y como se llama y en la hora como no el grupo de oración se reúne todos los jueves a las 7 de 7 a 9 y 30 de la noche en la capilla de oración del convento de los Rallys es muy importante hacerle aclarar a la gente que yo no les digo que necesariamente tienen que estar las 2 horas hay gente que llega y nos dice que es que no llegan porque no pueden porque no tienen que irles pedir a los chiquitos hay gente que lleva a los chiquitos hemos tenido casos que los mismos chiquitos en la oración se los duermen porque la misma paz que se da en la oración este llegan tienen una paz tan grande que llegan y se duermen y se preinician como inician la oración ya te voy a comentar como es que se entra vos llegas y entonces el protocolo eso si llegamos y se inicia con el santo rosario mientras tanto damos tiempo a que se reúnan más fieles verdad y entonces después del santo rosario pues se da alguna charlita de alguna de parte de la vida del padre Pío o si hay alguna actividad por ejemplo de la misericordia contarles que la misericordia contarles la vida de Sor Faustina contarles la historia de Santa Clara siempre con el algún tenista si básicamente el franciscanismo sería el punto central por pertenecer al convento pero es muy importante también aclarar que este grupo de oración es el primer grupo inscrito en Italia verdad aparte también contarles que el convento de los padres capuchinos es el único convento en todo Costa Rica de los frailes capuchinos acá donde estamos ahorita actualmente en este momento es Salvernia es el lugar donde viven los frailes que están haciendo su noviciado vienen de su noviciado y están acá propensos a seguir estudiando para poder llegar a ser los votos perfectos para llegar a ser frailes perfectos capuchinos si o si no hermanos de la orden ellos toman su decisión pero si si digamos por ejemplo de acá de mucha gente no lo sabe aquí se llama Alvernia porque Alvernia es el nombre del monte donde San Francisco y así Dios le mandó los estignos pero para contarte cómo seguía trabajando el grupo pues si como te digo llegamos y nos unimos se inicia con el Santo Rosario se cuenta la historia de algo se cuenta la historia del Padre Pío y también lo que se hace es que se trabaja unas boletitas entonces en las boletitas vos ponés la intención para lo que vos querés que se haga la oración las intenciones de cada persona si quieres hasta se dio la opción de hacerlo anónimo por si alguna persona no quiere dar el nombre de la persona pero para Dios no hay secretos Dios lee todo entonces no hay ningún problema pero entonces se leen las intenciones y ya a eso de las 8 8 y cuarto se hace la oración en concreto se ponen todas las intenciones también entiendo que tienen cadenas de oración ¿verdad? todos los días se creó un sistema para hacer este se llama básicamente se llama para todas las personas que están a distancia para todas aquellas personas que están internadas que están en los hospitales que están lamentablemente en una cama o una silla de ruedas y no tienen acceso a llegar entonces se creó un sistema de oración todos los días estamos en cadenas de oración a las 3 de la tarde con la coronilla de la misericordia entonces para aquella persona que no tenga posibilidad de poder llegar al grupo él sabe que todos los días a las 3 de la tarde con la coronilla de la misericordia está conectado con nosotros entonces que él tenga la noción de que esté donde esté no está solo sino que estamos ahí la mayoría del grupo si no puede decir demasiado en cadena de oración y este también recordarles que todos los 23 de cada mes celebra la misa en el convento de los padres capuchinos si es de lunes a viernes a las perdón de lunes si lunes y viernes sería a las 5 y 30 y los jueves sería como el abrazante sería la segunda tarde cuando 23 cae el fin de semana los frailes como tienen tantas actividades la celebran viernes entonces en el caso de este mes para invitarlos a los que gustan llegar al convento de los padres capuchinos sería el lunes 23 próximamente a las 5 y 30 y ahora no sé si tienes alguna otra pregunta del grupo o algo más que quieras descubrir yo creo que yo creo que está bien la información y pues que bueno que nos aclaraste que ya se reúnen las actividades del grupo las actividades del grupo ustedes tienen actividades del grupo completo el grupo de la cadena de oración también tienen ventas ¿verdad? 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 porque el padre Pío nos regala muchos mensajes nos regala mucha sabiduría ¿verdad? él tiene muchos pensamientos por ejemplo el padre Pío bueno hay base de los votos que hacen acá los trailers que es soberanía la actividad y pobreza este el padre Pío nos regala y nos dice que que la humildad y la caridad van de la mano ¿verdad? ustedes tienen un programa radial ¿verdad? que también necesitaría que lo para que toda la gente se una por medio del programa que tiene radial que o sea que día es la queuda lo realiza y de qué es la sensibilidad por ejemplo radial que tiene bueno básicamente sigue siendo la misma como laicos que somos ¿verdad? de seguir promoviendo seguir instando a la gente a que se una a la oración ¿verdad? y entonces se dio la oportunidad en la radio La Negrita ¿verdad? que hay que era que últimamente este Dios mío yo creo que digamos Radio Rumbo perdón si si no me equivoco es de los 850 AN 530 AN perdón entonces si el programa yo ando con el padre Pio los domingos a las 2 de la tarde entonces básicamente en la radio se da el mensaje igual se saluda a la gente se da alguna charla de algún tema se cuenta se cuenta alguna anécdota del padre Pio y igual en el transcurso de la hora del programa la intención es recoger el mayor número de intenciones para faltando unos 15 20 minutos se hace la oración y se ponen las intenciones de todas las personas que llamaron ¿y cuánto tiene la radio la negrita o de ustedes que está transición la negrita se me hace vaga la memoria pero yo sé que son más de 3 años ah que bien ah pues que bueno pues muchas gracias Leo por habernos mirado tanta información haber participado en nuestro programa que bueno falta demasiado por contar si le agradecemos a Leo como se llama el equipo del padre Pio para esta capuchinota desde el Facebook Malaguillos Capuchinos entonces te agradecemos y ahí está abierta la invitación para cuando tengas algo importante que decirnos y transmitirnos no Eliana yo pues agradeciendo un abrazo a Fabio también que está por allá en los controles y la verdad es que me despido tal vez con unos pensamientos del padre Pio para que los tengan ahí a mano ¿verdad? una de las frases más célebres que tiene el padre Pio es ahora reza y no te preocupes porque preocuparte no te va a dejar nada también el padre Pio llega y nos regala hay una frase muy linda tal vez he aprendido un poquito de italiano tal vez fuera compartirlo si me equivoco y me disculpa pero me despido con esta que dice ovni novo giorno de un giorno en piuper amore esto quiere decir todo un día nuevo es un nuevo día para amar ah que bello y entonces un saludo para los monaguillos capuchinos por favor invitar a todos a que cada día sigan apoyando al facebook de monaguillos del convento de los padres capuchinos que es una gran misión que ellos tienen y que día a día va a crecer más y más de mi parte me despido un abrazo y un saludo de paz y bendiciones para todos muchas gracias amigos y hermanos esta fue una capuchinosa desde la casa albernia gracias